Grupo de Oro Presenta Dijo que Michoacán avanza para recuperar su liderazgo y convertirse en un referente, reconoció el esfuerzo de Salvador Jara Guerrero en sus meses de gobierno y en cuanto a la actual crisis, culpó a los anteriores gobiernos. En relación a su posible candidatura para el gobierno de Michoacán en las próximas elecciones, afirmó que él acepta lo que disponga su partido. Hoy Michoacán requiere de solidaridad de todos y descartó el dedazo, enfatizó. Yo diría que las aspiraciones lícitas, las aspiraciones de gente que ha formado una carrera, se deben supeditar al interés general del Estado y en el caso de mi partido, a lo que mi partido en su momento, con todos, y quiero puntualizar muy bien en torno a la pregunta que había hace unos minutos del dedazo. No, hoy Michoacán requiere la solidaridad de todos, hoy requiere reconocer y nosotros como partido mayoritario, y yo así lo planteo, lo reconozco, necesitamos primero saber qué necesita Michoacán. Con imágenes de Julián Camacho, en formación de Natalia Ramos, Agencia Cuadratin. Silvia Negrete Agencia Cuadratin.